¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Así está en Puerto Rico, mucha lluvia. ¡Gloria a Dios! El cielo grisecito. La lluvia rica. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros acá preparando un asopado de res. Bendito Dios. Pasarla bien tranquilo. Primero dándole gratitud al Señor. Compartiendo en familia sanamente. Y dándole gracias al Señor en todo tiempo. Alabanza continua en nuestros labios. Dios es fiel. Dios es verdadero. Y miren, así está Puerto Rico. Es que yo...